¿Por qué te empezaste con el tema del HIV? Bueno, estoy infectado desde el año 1998 y bueno, qué sé yo, empecé a tratar, logré una buena adherencia del tratamiento, después logré buena, digamos, estabilidad emocional porque todo esto como que es como un cimpronaz, por eso con el tema recibís un diagnóstico positivo, es como una explosión adentro, ¿no? ¿Qué te pasó ese día en tu personalidad? Y ese día, fue como un, sufrís como una despersonalización, ¿no? Digamos, creo que es eso lo que a uno le pasa cuando recibes un diagnóstico, y es un, produce una brisagra, yo creo que en cualquier persona, por más que tengas un corazón de hielo, produce una brisagra, o sea, hay un antes y un después, y estuve siete años bajo tratamiento psiquiátrico, o sea, con todo eso, y bueno, el rechazo de mi familia, el entorno del barrio era muy hostil, yo vengo del condo barrio barrenense de un barrio de Merlo, no sé si conocen, que es un barrio muy, muy hostil con el tema de la homosexualidad, y bueno, en el colegio ni te cuento. ¿Por qué crees que te pasó? ¿Te descuidaste? ¿Cómo fue? Y fue, digamos, creo que eso fue el detonante de varias situaciones que vine arrastrando durante muchos años, que tienen que ver con el tema, digamos, de la homofobia, de la baja autoestima, de estar vulnerable en un montón de situaciones, como varón gay que soy, y de encontrarme solo en muchas situaciones, digamos, ¿no? Cuando vos descubrís, te asumís como varón gay, uno está muy solo con este tema. ¿Y entonces qué crees? ¿Que la homofobia te llevó hacia lugares...? Y lugares, o lugares sí, poco alegres, digamos, bastante... Sí, oscuros, por qué no decirlo, con menos, no con mucha luz, digamos, ¿no? Que tenían que ver con el tema de la noche, alcohol, drogas, sexo, así, promiscuo, y bueno, esas cosas como que... Y bueno, me fue llevando, haciendo transitar esos caminos que, bueno, derivó a una infección, digamos, ¿no? No podía terminar en otra cosa. Primero me gustaría decir que, digamos, cuando uno te pasa en este tipo de situaciones, vos te encerrás en vos mismo, ¿no? Y de alguna manera uno crea como una burbuja donde uno logra un supuesto bienestar, ¿no? Y uno vive, digamos, en esa burbuja y vos no mirás, digamos, te volvés como insensible. Es muy importante trabajar la parte psicológica. Que sepa de que puede rehacer su vida, tener una pareja, formar una familia, tener un trabajo, tener un proyecto, un sueño, emprender una empresa. No es ningún impedimento. El tema del matrimonio igualitario, ¿qué me decías que podía traer, además de lo legal? Por ahí es un poco loco lo que digo, ¿no? Pero va a bajar un poco el tema de la infección porque... O sea, va a decir, no, yo tengo matrimonio igualitario, ¿qué necesidad tengo yo de andar en un boliche, en un baño público, buscando sexo o amor? Si yo puedo encontrar un chico, enamorarme, y si las cosas funcionan, poder casarme, poder tener hijos, tener una casa. Ese chico se dificilmente se infecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!